¿Qué tal muchachos? ¿Cómo es tu apellido? Hugo Gassioli. ¿De qué localidad sos? Somos de General Madriaga, provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires. A unos 380 kilómetros más o menos de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Bueno, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué haces? Yo me he dedicado a hacer distintos trabajos en los últimos años. Pero he trabajado un poco en el campo también. En el campo. Bueno, tiene un evento ahora. A ver si nos contás, si nos podés narrar, ¿a dónde van y qué van a hacer? Estamos intentando hacer lo mismo que hizo Shifli, con Gato y Mancha, en 1925. Con algunos propósitos distintos también. Nosotros queremos revalorizar un poco nuestra cultura. Estrechar lazos de amistad entre los pueblos y los países americanos. Unirlos, ¿no? Revalorizar al caballo criollo. Estos son un poco los puntos que más a lo que nos referimos. ¿Se puede saber los kilómetros que van a recorrer más o menos? Y desde Madariaga son alrededor de 19.000 kilómetros más o menos. Llevamos recorrido mil monedictas. O sea, ¿cuándo salieron ustedes? Salimos el 23 de mayo. ¿De Madariaga? De Madariaga salimos el 23 de mayo. Estuvimos en Buenos Aires unos cuantos días. Y, bueno, con alrededor de 45 días. Y ahora estamos acá. Estábamos viajando ayer y nos dijeron que hoy estaba acá el gobernador. Así que, bueno, debido a eso nos hemos decidido quedar un día y seguimos. Mañana continuamos viajes. ¿Marchan de día siempre, no? Bueno, marchamos de día según. A veces a la madrugada, paramos durante el día, paramos. Va, durante el día, al mediodía, eso, paramos por cuestión del clima, el calor. Ustedes son dos, ¿no es cierto? Somos dos, sí. Bueno, le voy a hacer una... Yo con cuatro caballos. Con cuatro caballos. Te agradezco mucho. No, muchas gracias. Repetime tu... Hugo Gassioli. 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 ¿Tu edad? 25 años. Nacido. En Madariaga. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, ¿cómo te llamás? Héctor Daur. ¿Dagur? Daur. Daur. Turco. Ah, muy bien. Héctor, somos tocayo. ¿Qué...? Sí, pero el mejor hombre que vos... Sí. Acá nos informa tu compañero que van a recorrer 19.000 kilómetros. Sí, somos, bueno, precisamente 19.000 kilómetros. Y llevamos 1.000 recién, así que... ¿Cómo se van a abastecer? ¿Cómo...? Y mirá, un poco los vamos arrimando a los municipios, a los centros tradicionalistas, como para pedir una mano, porque como estamos viajando sin fondo, vamos a decir, siempre te arrimar la parte que más se dedica a los caballos, cosas así. Y que te van ayudando. Perdoname la pregunta, ¿tiene una carpa ustedes cuando paran así? No, no. Salimos de un momento con una carpa, vos vas a dormir, pero no te sirve. Porque vos no hay que dormir en una carpa porque no hay nadie. Y si te metes dentro de la carpa no ves los caballos, nada. Así que más vale dormir en el recado. Tendremos el recado, bajamos el recado y dormimos en el recado. Como las películas, el tiempo los convoy. Exactamente, igual. Bueno, ¿qué edad tenés vos? 25 años. ¿Tu trabajo qué haces vos en el campo? Sí, un poco me dedicaba a la doma, todo un poco, al caballo siempre. Como así, siempre fui mal al caballo. ¿Y la representación que van a hacer ustedes a Argentina, cómo va a ser? Y mirá, nosotros lo que queremos representar es un poco, mostrar nuestro caballo, nuestro recado, nuestra costumbre, nuestra ropa. Sacar un poco afuera la cultura que tenemos más o menos en el campo, lo que es la gente de campo. Porque a veces se muestra, vamos a decir, el hombre del pueblo y todos piensan que es así, pero no. También está la gente de campo, vamos a decir, y hay que mostrar un poco. Bueno, ¿ustedes saben dónde están ubicados acá? Sí, acá más o menos estamos, en Santa Fe estamos por lo menos. Claro, esta es la provincia de Santa Fe, estamos en la localidad de Raquel. Este es un acceso a la localidad que son 14 kilómetros y estamos a 140 kilómetros de la ciudad capital. Ajá, nosotros llegamos acá ayer y nos enteramos justo y paramos por eso. ¿Lo va a saludar el gobernador dentro de unos momentos? Sí, vamos a tratar de saludarlo. Te agradecemos nuestra entrevista. Bueno, gracias a ustedes y será hasta la vuelta. Muy amable y buen viaje. Bueno, gracias. Que tengan suerte. Gracias. Gracias.